Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Kac casi le destruye en su vida y su carrera. En su país. Tuvo que salir y reiniciar de nuevo su carrera en otro país y en una lengua diferente. Ha logrado mucho y de gran reconocimiento a nivel mundial. Cara de Dolce & Gabbana, cara de Mercedes-Benz, cara de pastas de seco, lanzó un perfume, escribió su autobiografía, creó una fundación y ha recogido fondos para ayudar a hospitales en Italia, lo han invitado a varios programas famosos en Italia generando gran rating y ha hecho una serie de televisión que en Italia es exitosa y la han comprado en otros países. Si para los críticos eso no es tener éxito, están ciegos. Si miran la realidad Kahn no publica mucho de su vida personal, mas sin embargo los fans que lo encuentran y se toman selfies con él en los bares o discotecas las publican. Es de los pocos actores que conozco que es cercano a sus fans, que es sencillo. No sé porque lo viven vinculando con Demet, ya deberían dejar de hacerlo. Y por favor respeten al artista y ser humano que es. Yo considero que Kahn Yaman es un profesional exitoso y que no tiene que envidiar a otros de sus connacionales que son excelentes actores. Es posible que vaya lento, pero seguro. Lo que ha hecho hasta ahora ha sido exitoso. Además de los comerciales que le dan renombre a Kahn, porque son comerciales de marcas famosas donde exigen condiciones supremas, aparte de la dedicación y el esfuerzo, se requiere de un físico extraordinario y de condiciones innatas, las cuales él posee, sabe combinar muy bien de manera extraordinaria la actuación y el modelaje, por lo tanto es exitoso, eso no hay que dudarlo. Lo que pasa, es que ha sido prejuiciado en muchos casos por ignorancia de quienes emiten un juicio de valor o a veces a propósito para enlodar lo que el famoso actor está haciendo, obviamente con una segunda intención someterlo al escarnio, hacerlo ver como una persona irresponsable, que anda a la deriva de bar en bar buscando mujeres y resulta que eso no es así, Kahn no necesita ir a buscar mujeres en esos sitios, él va a divertirse a conocer nuevos lugares, como cualquier hombre de su edad. Por eso lo que para unos es normal, para el que es una celebridad genera tantas noticias, por ser famoso. Ya dejen de prejuiciar a Kahn y Yaman, muchos de sus críticos tienen una percepción equivocada Kahn no es perfecto, pero sueña con tener un familia maravillosa, un hogar, él tiene sus metas que cumplir y cada día estos proyectos se van haciendo más fuertes y estables y solo él sabrá cuando estará listo para casarse. Después lo quieres destruir diciendo como que él ha cogido famas en Italia por su modelaje y no por su actuación con las artistas de Italia, yo creo que cuando él se propone un trabajo ya habrá incluida con la protagonista que va a trabajar y eso de decir que las artistas que han trabajado con él no son suficiente y talentosa suficiente. Solo Demet puede restaurar la calificación de Kahn y Yaman como un actor bueno, incluso perfecto, muestra que extraña mucho a Demet. Y Demet todavía filma con actores exitosos y yo diría que no necesita a Zahn, para seguir siendo una gran actriz popular. Siempre puede elegir con quien trabajará, y también debe ser lo suficientemente el mismo e interpretar lo que se requiere de un actor barra actriz, para que interprete todos los papeles a la perfección. Cuidado y delicadeza para dirigirse a un actor profesional sea de cualquier país cada cual tiene su estilo propio y hay que asumir responsabilidad. Kahn puede hacer lo que quiera él es único más allá de con quien trabaje o en que trabaje es un ser preparado culto inteligente se supera día a día por lo tanto no tiene comparaciones. Dio un excelente salto de calidad, tuvo el coraje de probar otras experiencias y actuar en un lenguaje que no es el suyo que otros actores ni siquiera han pensado en ampliar nuevos horizontes bien hecho Kahn. Es injusto decir que Viola era una ficción ligera. Francesca es una profesional que trabaja para Luxvide desde hace 10 años en los papeles de actriz principal y hazme un favor si no lo haces no la conozco, no es por hablar negativamente que el lector te cree. Tienes que revisar tus publicaciones. Están literalmente equivocadas. No juzgo ni critico a ninguno ademas puedo imaginar que sus vidas no deben ser faciles por todos los compromisos, pero cuando uno trabaja sintiendo amor por su compañero evidentemente todo queda especial y pienso que es el caso de este duo, sigan siendo buenos. Hola soy fans de Demet y Cane encuentro que hacen una pareja muy linda en Pajaro Soñador había mucha química entre ellos creo que deberían dejar eso en el pasado ella está casada él está en Italia ambos tienen su vida. ¿Qué obligó a Yaman a dejar su país, a un país extranjero? ¿Para no culparme? Los periodistas deberían cortarlo y darle la espalda. ¿Por qué? Él no está en mi actor favorito. Los gustos no se discuten. Pero me parece respeto por su profesión. Él es abogado. Le concedo la presunción de inteligencia especial. Se fue de Turquía cuando todos estaban a sus pies. ¿Por qué? Que yo sepa, Can solo participó en un proyecto en Italia y por eso no se puede usar el plural. En cuanto al proyecto en el que supuestamente él tenía el papel principal, no le correspondía, pero fue asumido inmerecidamente por su Francesca. No creo que le haya traído el éxito que según sus cualidades se lo merece, pero ese no es problema suyo, sino del director y también del guionista, que pusieron el énfasis principal en el papel principal femenino que interpretó. En Seres Turcas. No quiero creer que un actor de la talla de Can pueda estar satisfecho con el éxito de los comerciales. Veremos si en el futuro consigue un papel adecuado a sus cualidades interpretativas. Tengo muchas ganas de eso. No se pueden comparar, porque ambos son únicos. En mi opinión, Demet es más hermosa, llena de emoción y chispa maravillosas, lo cual es culpa de Ozge, es linda pero completamente diferente a Demet, es una buena y agradable actriz. Pero su química y energía son las mismas que la culpa de Demet. Tengo la impresión de que Can y Elfín serían una muy buena pareja en la pantalla. Me sorprende que nadie haya pensado en ello hasta ahora. Pensé que Can Yaman actuó mejor con Demet, pero en realidad actúa muy bien con todos sus compañeros de reparto, todos terminan luciendo perfectos juntos. Solo creo lo que sale de la boca de Can y Yaman, todos creen que conocen a este hombre y lo que está pensando cuando tiene algo bueno que decir a su familia, amigos, fanáticos, nos lo hará saber. Se sigue hablando como que se hubieran querido mucho. Ese fue un encantamiento, por no ocupar otra palabra, durante el rodaje de Arli Vigg, Can hizo creer a Demet que estaba realmente enamorado de ella, pero eso fue un espejismo, estuvieron mucho tiempo juntos y las circunstancias se dieron para que él la enamorara, pero terminó el rodaje y él siguió con su vida de bares, mujeres y nada serio, luego se fue a Italia donde nos hizo ver cómo era él cuando estaba enamorado, le pidió la mano a Diletta lo más pronto posible, nos hizo ver escenas íntimas que no teníamos por qué verlas, hizo todo lo que un hombre hace cuando va a contraer matrimonio, se la presentó a sus familia, etc., y cuando estaba cerca de la fecha que debería casarse, la dejó y no dio ninguna explicación a sus fans que lo habían seguido y lo habían hecho famoso, así actúa Can Yaman y Demet, dijo que habían sido solo amigos, que nos dijo con eso, que ahí no había habido nada importante para él. Entonces ahora que quieren que haya, si Demet fue una mujer que ni siquiera entró en su pensamiento, jugó con ella para su deleite momentáneo. Italia en vez de consagrarse es todo lo contrario, está estancado con una serie mediocre con una mujer que fue modelo malísima actuando y encima involucrándose siendo casada, y el turco luego de tanto marketing le terminan poniendo otra modelo italiana que no la conoce nadie, sin lugar a dudas para mí fue un gran error irse a Italia, no ha crecido nada, solo recaudo. Can Yaman tuvo un gran éxito con Demet Özdemir. Una pareja súper especial. Tantas emociones. Tantas satisfacciones. Dieron lo mejor de sí. Precisamente por eso, después de años hablamos de ello y los alabamos. Estoy totalmente de acuerdo con ella, el éxito que tuve con Demet. Fueron especiales. Una hermosa historia de amor. Muchas emociones. Hermosa simple con todas hermosas escenas limpias llenas de amor con tanta alegría con una cara llena de amor de ambos. Fue una alegría inmensa verlos juntos. Aún hoy hablamos de él con feliz entusiasmo que aún se transmite en muchos países. Con mucho éxito. Para Demet y Jean es un inmenso placer. Los admiro mucho, juntos. Los llevo siempre en el corazón. Por el amor de Dios, basta con Demet, no quiero volver a escuchar su nombre, ¿puedo hacer una serie con ella y terminar? Por favor, déjalo en paz, creo que Demet y sus relaciones públicas no se rinden al traer el tema y las imágenes. El deseo nunca puede haber hecho a Erli Bird. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.